La familia es la unidad vital de la sociedad, expresión primera de la naturaleza social del hombre. Es fundamento de la vida, primera comunidad de personas y prototipo de toda organización social. En ella se vive una comunión alegre, amorosa y solidaria, inalcanzable para los animales. Es anterior a la ley y no recibe de ella su existencia. La masculinidad y la feminidad son un dato biológico, pero ¿cuál es su significado? En la especie humana se da esta singularidad, y es que los humanos no nos limitamos a dar a luz a nuestros hijos, sino que normalmente los queremos. Y cuando los niños crecen, normalmente quieren a sus padres. Y así se genera el lazo de solidaridad interpersonal más potente que jamás ha conocido la humanidad, el parentesco de consanguinidad. Este lazo natural lleva al cuidado mutuo, a la entrega a lo largo de muchísimos años, y aporta las claves más eficaces de humanización y de calidad de vida en la sociedad. Esta es la otra dimensión que hace al matrimonio entre hombre y mujer una institución esencial para el interés común. Es la apertura y el don total de sí al otro en el seno de una familia.